El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recorrió las zonas afectadas por severas inundaciones en el municipio de Altamira. Este miércoles el nivel del río Panuco inició su descenso registrándose 6.71 metros, por lo que se espera continúe su disminución al nivel de las próximas horas. En menos de dos días en Ciudad Madero se han registrado tres hundimientos de pavimento, el último en la Colonia Ampliación de la Unidad Nacional. Para el DIF Reynosa, las problemáticas de salud actuales demandan que en las acciones preventivas se amplíen a otros tipos de cáncer. Miembros de la Asociación Ganadera de Matamoros se preparan para iniciar con el programa Mejoramiento Genético. Margarita Zavala dejará el Partido Acción Nacional para registrarse como candidata independiente por la presidencia de México. El Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer que submarinos rusos lanzaron 10 misiles contra objetivos del Estado Islámico.